Mañana jueves se celebra en Sabinillas el Día del Turista, organizado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva. Con esta actividad se pretende agradecer la visita de miles de personas cada año a nuestra localidad. Mañana jueves 15 de agosto, coincidiendo con el festivo nacional y como es habitual en nuestro municipio, se celebrará el Día del Turista en la zona del Cali, en Sabinillas. Organizado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva, cuya responsable Seba Galindo, para dicha jornada se ha diseñado un amplio programa para disfrute de todos. De 5 a 8 de la tarde habrá animación infantil Grand Prix a cargo de la empresa local SOS Hidrosport. A las 7 de la tarde se llevará a cabo el torneo de fútbol mixto. Se harán dos grupos para acoger por un lado a los jóvenes de entre 10 y 14 años y por otra parte de 14 a 18 años. La inscripción se realizará en la misma playa del Cali. A las 9 y media de la noche actuará el grupo Alson del Potaje, compuesto por Emila del Mellizo Alcante, Javier Pineda Potajito a la guitarra y José Morales en la percusión. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar a las 10 de la noche de un pase de moda ligera a cargo de la tienda Tempus, ubicada en Sabinillas. A continuación se realizará un pase de flamenca con diseño y confección de Francisca Benítez y Ana López. A las 11 y media de la noche la Escuela Municipal de Música y Danza pondrá en escena su arte para deleite de todos los presentes. A medianoche el grupo sevillano RQR tomará el escenario para interpretar sus temas musicales que incluyen versiones, rumbas o sevillanas. El vino de nuestra tierra estará presente el Día del Turista y será entregado a vecinos y visitantes por el venenciador Jesús Rubiales y su equipo. Ese mismo día también se ubicará un stand de turismo que atenderá todas las consultas que se realicen. La edil Eva Galindo invita a toda la población a esta jornada festiva destinada para conmemorar el Día del Turista. Gracias. 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 Gracias.